...deciamos, está acostumbrado a jugar más de lateral también, pero bueno, hoy es central. Y errores que no le costaron caro porque no lo aprovechó bien Arsenal, hay que decirlo. Salió lejos, Grana, la tiene Celaya. Se viene en el centro de Celaya, que está llegando Canales. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 de Arsenal! El centro llegó desde la izquierda, apareció Canales y ahora Arsenal le gana al Bois. 19 minutos, primera parte, ganararse 1 a 0. Justo decíamos que Arsenal no aprovechaba aquellos desaciertos de la defensa de Olbois. Bueno, ahora sí, lo aprovechó. Y atento Canales, estaba jugando más por la derecha, volcado ahora sobre la izquierda, entraba al área cuando el centro llegaba desde ese sector y después aprovechaba entonces esta oportunidad. A ver si la toca Canales, Vivi, el centro es de Celaya, ¿no? A ver si Canales la toca. ¿Sabés que no? ¿Que no la toca? Por eso celebraba Celaya y referíamos nosotros a Canales. Estaba allí, no la toca, llegaba desde la izquierda el centro de Emilio Celaya y de él es el gol de este partido. Estaba allí, no la toca, llegaba desde la izquierda el centro de Emilio Celaya y el centro de Emilio Celaya y el centro de Emilio Celaya y el centro de Emilio Celaya. Estaba allí, no la toca, llegaba desde la izquierda el centro de Emilio Celaya y el centro de Emilio Celaya y el centro de Emilio Celaya y el centro de Emilio Celaya.